bienvenidos un día más a hitman absolution ayer lo comenzamos y hoy lo continuamos se viene episodíaco ya sabéis que durante años para mí es de los mejores para mí es de los mejores que diana siempre habla de diana siempre habla vamos a continuar en normal hay que salir de la calle la agencia conoce todos mis pisos francos y su gente nos andará buscando no conozco un lugar más seguro puedo ir contigo debes ocultarte hasta que sepa qué está pasando oh eras tú quien llamaba sí tú debes de ser victoria pasa hija gracias por tu ayuda que esta chica es importante toma esto cuidaremos bien de ella hijo mío diana dijo que necesitabas ese collar no lo pierdas vas a volver estaré vigilando acordaros que ayer al final del episodio diana murió o no la matamos realmente bueno 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 37.50 a la noche, sin fiestas Hola Verdi, tenemos que vernos Tu historial te precede, amigo Sí, debo decir que admiro a los hombres con el valor suficiente para cagar donde comen Supongo que necesitas información y resulta que a mí me vendría bien salirme con la mía Pero primero, tengo que pedirte un favor ¿Escuchas? Genial Mira, tenemos a un abenedizo que se hace llamar el rey de Chinatown No soy muy comprensivo En fin, me gustaría que abdicara No sé si me entiendes Se viene Esta misión me filipa Parte 1 El rey de Chinatown A ver, ese rey vive en la pagoda del centro de la ciudad Donde una unidad de polis corruptos lo protegen allá donde va Rara vez se aleja de ellos Excepto cuando va a ver a su traficante en una kelly con vistas a la plaza Tiene un carro europeo muy molona aparcado en un callejón cerca de ahí Eso es todo lo que sé, colega Pégame un toque cuando lo hayas hecho, ¿vale? Esto va a ser una flipada, ¿vale? Cajas grandes de sabrosa comida, 5 dólares Esto va a ser una flipada ¡Mango, papayas! Tenemos todo lo que quieras ¿Quieres que...? ¿Qué? ¡Ah! 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 Tío, ¿por qué me ponían lo de tío instintivo? Tío, lo he gastado Podría sacar a la pibe y matarlo, ¿vale? No, 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 no. Para ver los desafíos, consulta el cuaderno. Un desafío completado te concederá una bonificación permanente de puntos. Cuantos más desafíos completes, más alta podrá ser tu puntuación. Buena caza. Es que no me acuerdo, tío, es solo traje. Solo traje, es brutal. Es brutal, pasártelo solo con el traje. Por poder se puede, pero... ¡Mierda! ¡Otra vez no! ¿Te crees que sois un normal? Muy bien, listillo. ¿Te crees que habías engan... ¡Eh! ¡Las manos arriba! Sí, me ha visto. No me va a dar tiempo. No, 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 no. Guarda ese arma ahora mismo. Bueno, bueno. Policía, manos arriba. Último... ¿Me duele? ¡Uh! Creo que a un ascenso. ¡Venga! ¡Cuéntale! ¡Qué cagada, tío! Vamos a ver. Ahí no pasa nada. Es normal, ¿eh? Ya os digo que... Es normal porque, claro, yo quería hacer la de siempre. La que recuerdo que podía hacer. Ahora pasamos. Ahora vale. No me tenía que acercar tanto, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Podría coger el franco y pegar el tiro desde aquí también, ¿vale? Creo que hay una forma... Es verdad, tengo que ir a un cocinero. Tengo que ir a un cocinero, ¿vale? Y así me acuerdo. Tengo que ir a un cocinero y coger pez globo o algo así. Vale. Ahora lo veremos. Ahora lo veremos. La auténtica receta de papá. ¡Tenemos todo tipo de pescado! ¡Pescado maloliente y pescado que huele bien! No, vale, tienes... Ya viene por detrás, ya lo huelo. ¿No lo huele? A ti ya lo huele. Huele muy bien. ¡Productos de pescado aquí! ¿En este lugar? Mis amigos son maravillas de él. Señor, preste atención. Aquí está su camión. Hola, amigo. Eres un mejor amigo. ¡Quieren sambuche! ¡Les encantará! ¡Viene el periódico local! ¡Es el periódico local! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Tenemos todo tipo de pescado! ¡Pescado maloliente y pescado que huele bien! ¡Vale señora! ¡Gracias por esperar valientemente! ¡Él le toca! Es que de esta me acuerdo porque esta es la que más veces hice. Porque es lo que os dice, ¿no? Hay 12 posibilidades de matarlo. Independientemente, claro, de acercarte para que estén pegando un tío. Esa no cuenta. Hay 12 posibilidades a nivel de... Aquí hay un francotirador. Le puedo matar al francotirador. Puedo envenenar la droga. Puedo envenenar... Puedo envenenar la... La esta que se toma. La bebida que se toma. Muchas cosas, ¿vale? Ahora creo que me tiene que llamar o algo por el estilo, creo, ¿no? ¿Cómo tengo que ir yo? Voy a ir bajando, ¿o? ¡Hola! ¡Puedo envenenar! ¡Hola! ¡Puedo envenenar! ¡Puedo envenenar! ¡¿Qué fruto?! ¡Caballa fresca! ¡Puedo envenenar! ¡Curcule! ¡Es asunto de la policía! ¡Cada día de esta semana! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Por fin! ¡Enséñame el material! ¡¿Cómo?! ¡Gracias por venir! ¡Aquí tienes el cambio! ¡Esperamos volver a venir pronto! Venga, adelante, deja que te de el cambio y seguro que volverás. Oh, sí. Voy a snipar un poco de nieve. ¡Dios mío! Todas las noches solo una fiesta, coño. ¡Eres el rey de Chinatown! ¡Sí! Hola, hola. Ya sabéis que yo el juego me lo sé, ¿vale? A ver, habrán mapas que no me suenen tanto o que me suenen pero no me acuerde. Yo de este me acordaba que podía hacerlo de diferentes formas y una de estas era disfrazarme de ese tío. ¡Eh, tío! ¿Cómo? ¿Vives en este agujero? ¡Por Dios! ¡Ah, métete una rayega! Mañadas en veneno de pez globo, ¿eh? No, 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 no. ¿Por qué... sabe... a pescado? ¡No! ¡Celo! ¡Celo! ¡No! 3 es multitud Ahora el problema es que yo no puedo salir convencionalmente de aquí, ¿sabes? Creo ¿Qué cojones te crees que estás haciendo? ¡Quieto! ¡Lancolino! ¡Dos delores! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No te creo! ¡No, no! Debe de llevar una antigala ¡No, no, no, no! ¿Saben que estoy aquí? ¡Esto es un p... fantástico! ¡Esto es un p... de repente! Guau tío, la que se me aliaba al final Me piro, eh Buenísimo ¡Oye! ¡Ahí hay café, capullo! Ven aquí, bonita Ven aquí con quien te quiere Sí, mi amor Vaya, que traía un capullo como tú por mi casa Quiero información Bueno, a eso me dedico A la información Si necesitas información, yo la encuentro Por un precio, claro Pues claro que tiene un precio Obviamente Una chica llamada Victoria La agencia desea hacerse con ella, ¿por qué? No, espera, espera, espera ¿La agencia? ¿Quieres que busque información sobre la agencia? Es que estás loco Sí, estás loco Vale, ¿cuánto vale esto para ti? Dime tu precio Bueno Herramientas Escucha lo que se diga por ahí Si alguien menciona a la chica Ya sabes qué hacer Te llamaré Eso harás Camaleón Camaleón Desbloqueado Esconderse a plena vista Permite a 47 reponer su instinto Oh, ni tan mal Ni tan mal, eh Ni tan mal Hemos hecho una muy buena puntuación, tío Me han quitado 1.400 por ser detectado Cuando arriba Cuando Cuando me ha pillado el de las drogas Pero muy buena puntuación, la verdad Sí señor Muy bien A ver, había un montón más, vale Había recolector de pruebas Eh, habían armas que se podían coger, vale Está el asesinato por caída Asesinato de francotirador El asesinato sin quitarte el traje, vale Eh, disfraz de policía De el hacha Ladrillo Prueba Otra caída Hay, hay muchas muertes Hay muchas muertes Envenenamiento Por explosión Bueno, ahí Ya veis Eh Ya veis que hay un montón Mañana más A ver Uy, espera Es verdad que ahora se pone a hablar Aquí, aquí ya no se pone a hablar, ¿no? Mañana más Yo espero que en los siguientes episodios Pues Me lo voy a tener Bueno, me lo voy a tomar un poco más con calma, ¿vale? Porque creo que este me lo he pasado rápido No sé cuánto ha durado Pero me lo he pasado rápido Me lo tomaré un poquito más con calma Y jugaremos un poquito más, ¿vale? En vez de estar jugando yo con mi memoria Y mis recuerdos de cómo se pasa la misión Jugaremos un poco a ver qué podemos lograr hacer, ¿no? Así es que si os está molando este Hitman Absolution Dejad un buen like Y suscribiros No vamos a apoyar la serie Para que sigan viendo series como este Nuevos mañana Con más Agente 47 Dejad un buen like